Hola, somos Nacho y Kaiser, vamos a estar reaccionando a una de nuestras jugadas de los últimos torneos. Hay jugadas buenas y malas igual. Esperemos que esta sea buena. Perfecto, se abre el Tanaka. Estamos... Otra baja más para Kaiser. Dos de cuatro. Ahí se lo pescamos. Va a atacar Julio finalmente. Y donde ha... Una sola pausa para usar la lata. Zaita Sumersel. Lo de hoy plantamos. El jugador de posplan, dos versus dos. Ahí ya sabemos que están los dos ahí. Están los dos ahí ellos porque... Ya sabía que cantó el primero con la letra y el otro vino corriendo. No voy a nadie. Acá en el room esa va la info. Ya sabía que están los dos en banco. Tiene la baja sobre Andrew. Y la sonidad acá no. Kaiser que tiene que... Es el 4K. Un poquito disparo en el piso. Obvio. Uh, este ya se cual es. Uy, este ya se cual es. A ver, el casteo. Este es un pedazo. Pero bueno, ahora será. Fíjate la plata de los dos equipos, tío. Estábamos los dos en las últimas. No, no, David. Y a su lugar dos. No acaba de ver a los de barata. Ponía uno, ponía el otro. ¡Es el barro! ¡Es el barro! No acaba de ver a los de barata. Ponía uno, ponía el otro. ¡Es el barro! ¡Es el barro! ¿Qué haces animal? Primero. Bien. Segundo. Cuando me agaste la segunda vez, ¿qué dijiste? ¿Los borro? Los borro. O la gano. O no la gano. No, los borro los tres. ¿Los borras? Sabía, sí. Sabía que me iban a comer los tres juntos y sabía que los iba a masacrar. Bien. Los masacré a los tres. Y se puede decir que los masacraste. No, está loco. Y dijeron ganá la ronda. No, no, no. Sí, está loco. Básicamente. O sea, estábamos los dos sin plata. Ese. Ese. Ese muchacho le dijo ganala. El segundo, ¿no? Sí. Le saltó. Pero... Pero no le pongo quinta crédito al ruso. No, qué decir. Pero si los apagó. Los destruyó. No puedo decirle nada. Este partido estuvo trocando una banda. Sí. ¿Esta es B4? Sí. Uh, esa es B4. Ah, en ese estás vos. Esa es B4. Sí. Sí. Mateos con la Molotov. ABM con la P5. Vamos Leo. Ve al primero. Leo que se lo lleva. Excelente. Bien ABM, carajo. Caía Real Sin. Ahora Mateos que empieza a adelantar. Vamos a ver. Mateos hace daño sobre Andrew. Mateos termina con la vida de Leo. Ternay que puede contra Andrew. En las dettos caen las utilidades. Ternay. Comienza a adelantar. Kaiser. Se ya dole uno. Perfecto. Kaiser con la segunda. Perfecto lo del Kaiser. Y Lacer también puede con la pistol. Uno versus dos. Y el que tiene AP. El que tiene AP. Y está cantado. Atención Kaiser que lo corre. Busca la triple. Kaiser. Vamos por favor. Lacer también. Lacer que termina. La ronda. Esta ronda fue una locura. De principio a fin. Sí, esta ronda fue buenísimo. Vos mataste al primero. Lo corriste hasta el lado de la rafa. Sí, sí. Sabía que lo iba a matar. Ah, estabas confiado. Sí, por eso lo corrí. Vos cantaste otro más. Sí, escuché más gente. Escuché que estaba la AP también. Por eso me abrí al Only Head. Y le pegué al que era otro rifle. Que fue el que me traeó. Pero bueno, una kill y pegarle 90 a otro. Es claramente una win para nosotros. El principio de la ronda te salió todo bien. Sí, sí. De hecho, el segundo kill que hacemos con ese que está en 10 de vida fue porque corriendo para atrás de susto le metiste un head y lo dejaste en 10 de vida. No, si me abrí. ¿Qué te vas a abrir? ¿Me abrí para la izquierda? Ah, sí, te abriste. Y bueno, pero era Only Head. Eras un otito chocador con la textura de abajo de arena. Mira, si tenía una fight 7, la ganaba. Mataba a los tres. Bueno, pero esta tengo ganas de verla porque era contra la Kani, obvio. No, no. Si me eco. Agarramos al otro y quedamos 5v3. ¿Qué pasó? No lo acuerdo. Le picaron a Juanib. Va a poner todo en un 4 vs 3, eh. Tranquila. Buena pausa ahora. A ver si puede encontrar Maramoli de Juanib, que va a llamar la atención. De depósito, tres players. Ah, yo intento con esto. A ver, a ver, a ver. Cae una de las flashes completamente llegada. Excelente timing. Dimecito. Se me suicidaba acá y saluda con el playtramp. Tipo, yo salgo volando para todos lados. Hago un estrés todo raro. Me suicido. Y los chicos matan a los dos. Es clave. Ah, ¿vos te moriste solo? Yo me morí solo, mirá. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Ah, le cayó el fiambre en la cara. Yo me caí. Tipo, al lado. Hizo un estrés así todo raro. No me pudieron pegar mucho, pero mejor de la vida. Me gusta porque le metes en todo raro. Hizo así, amigo. Hizo así. Fue clave. Fue la serpiente, la vibra. Cuando te tiras, ya molotó. Y dijiste, no me quema. Te abriste de una. Sí, en un momento la dudé, eh. Cuando tiró la molo, dijiste, la perdí. ¿Vos decís que se abrió con la UCP? Que se vio el fake ahí. Sí. ¿Sí? Sí. Pero yo no pensé que se iba a abrir. No, yo tampoco. Yo no pensé que se iba a dar cuenta que había tirado mal la molotó. Yo pensé que me iba a hacer tiempo igual. Creo que todos pensamos lo mismo hasta que lo escuchaste correr después de fakear. Lo que iba a decir era Echo, no tiene Fue, no se abre ni en pedo. Pero generalmente estamos sacando un montón de rondas en Echo. Hoy la estamos jugando juntos, como la del Mirage. Sí. Las dos. Y creo que en esta teníamos menos chances que la de Mirage. Porque la de Mirage no habían plantado la bomba. Y acá cuando estaban ahí, plantaron la bomba y estábamos todos cerca. Pero bueno. Tirarte desde Potti con dos sacas abajo. Se comieron un bite, nos dieron mucha info. O sea, casi nos dieron la ronda de ellos también. No, y esto es un borralote. Sí, o a la caja. Borralo y ponerle pi. O sea, sabía que era Echo seco y tiene una moli. Ya está, borralo. Es muy agro decir borralo, pero bueno. Borralo y chao. Borralo. Borralo. Le ponemos un 5-2, me encanta. Este video se llama así. Sí, 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 ponelo ya, urgente. Le ponemos 5-2. Urgente. ¿Contra quién fue? Esto fue ayer. Eh, anteayer con... Oh! La que Deco y... Eh, no, son un desastre. Le pongo play, bro. Le pongo play. Están dos contra cinco, eh. Ahí va, mirá. En mi defensa, en este kill... No, 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 no. Estaba clavado. En tu defensa nada. En tu defensa nada. Te moriste gratis. No busques excusas. Destruido en segundos. Bueno, a Deco nos parte en fondo. Y acá viene... Burro uno. Arregló. A puro pegue. Burro cuatro. Mira, acá ya está en una vida. Y acá ya llegó... Láser. Está en una vida, Necho. Pobrecito. Bueno, esta ronda es un desastre. Pero lo peor es que íbamos 5-5. Si me decís que íbamos ganando 10-2. Bueno, estábamos re confiados. De un día metemos una excusa de decir... Estábamos confiados. Veníamos ganando, Dolgado. Iba a 10-2. No, no, no. Íbamos 5-5. Hicimos el... Hicimos el Retail Urlobi. Y por acá Leo se mandó corriendo como... No, no, pero Leo está en otro partido. Leo fue a buscar facturas que trajeron recién. Me apareció en la cámara de Leo y dije, fue a buscar los churros del viejo porque... Sí, sí, sí. Llegó el papá y le dijo, Leo, está en la factura. No, Leo, te traje en la factura. Sí, mirá, ahí fue. Mirá. Corriendo. Desesperado. Muerto de hambre. Bien, Leo. Te queremos un montón. Ahora me se viene una que por ahí no te gusta tanto. No es tu mejor performance. ¿Qué opinás de esto? Lo borré. Ni tan mal por ahora. No, lo gozé. Ahí va. Ahí está. Uy, Láser lo quiere faquear. No, no, es un atrevido Láser. No, se fue faqueado Láser. ¿Dónde he hecho la culpa a Kayser? Yo he hecho la culpa a Kayser. Porque no mató ese y te tiró el compromiso 2-1. Me arrojó un compromiso. Pero tuvo suerte igual de rival. Y cuando lo pude matar. Mirá esta pequé. Otro actor favorito de los tuyos. Y ahora pasa esto. No, no. Otra vez. Lo faquean a él. Del 1 al 5. Del 1 al 5. ¿Cuánto? No, esta no le pongo ni puntada. Esta ya está. Este borrano. Pero ¿sabés por qué hizo faquear? ¿Por qué le robó? Vio que le tiró 25 y dijo... No entendí igual por qué no sacó la pistola. La excusa de él fue... Y pasa que tengo poca Sensi y está disparando para abajo. Yo tengo una Sensi. Uso uno de Sensi. Tengo que... Sí, pero... Infos ese arco. No jugó Laza. A nosotros lo borraste y jugó Fede, dale. No, jugó Fede. Saluda, Fede. Están producción. Pelea en oscuro. Ganó minimal. Pequecino puede intentarlo. Minimal con otra más. Sigue vivo. Minimal. Que lo quiere intentar. Ven, que le come de costado. 3 para 3 ahora. El avance es para allá. Ya se acomodó el equipo de replay. Ujito con esta entrada. Son de acá. Mostra el que se asoma. Quiere head. ¡Ay, descorche! ¡Uy, descorche! ¡Ay, descorche! Ventaja numérica para River. 3 versus 2. Tiene 1 minuto 20. Tiene tiempo. Tenía la ventaja de Laza. ¡Pierde la ronda, Furious! ¿Me explicas cómo perdemos esto, Leonardo? ¿Quién es el primero que muere? Laza. ¿Qué iba haciendo? Nada. Iba corriendo para adelante. ¿Y quién lo tenía que tradear? No. ¿Y qué hiciste? Le piné de costado. ¿A vos te parece? ¿Una final? Le pegué... ¿Así crees que salgamos campeones? Fíjate cómo... Acá se... Acá la ronda se fue a cualquier lado. Acá igual se podía ganar. Acá se podía ganar, pero es lo que nos pasa siempre. Estas rondas que están ganadas, de repente nos subimos a la Ferrari y las terminamos perdiendo. Sí, sí. Pero porque... Fíjate, mirá. Moloto... Y acá... ¡Uuuu! Nos mata a Gian en el medio de la nada. Ahí si se abre otro compañero nuestro, se termina la ronda. No, sí, bueno... 1.30 se podía replantear la ronda todavía. Sí. Un 3 de 3 sin que ellos tengan normas. Pero creo que al principio la ronda fue todo culpa tuya y de Lázaro. Qué leo. Gracias. De nada. Me encantó. Vamos para otra. Ahí está. Ahí se perdemos y no me gusta nada. Sí. Contra el que venía desde Potti, Android hacía lo propio contra Tama. Y todo esto desemboca en el 1 vs 2, todo favorable para la gente de Furios. Esta es la de la USP. ¿Vale? ¿La agradezco acá? ¡No! ¡Ojalá me lleve el diablo! ...de esta ronda que también puede ser clave para su equipo Prefire, que no era del todo preciso. La de esto tampoco rebotaba en un lugar que no le convenía. 6'48, de todos modos saca la secundaria, correce el primero y se lleva el flash. 2 por 0. No, Gabote es muy bueno y yo lo tengo que borrar a la mierda. Y ahí tenemos que poner un pip. Tenía USP, ¿qué pasó? Se mueve muy rápido, se movió, pero en mi cámara se movió feo. ¿Ferrari pic? Ferrari. ¡Unos reales Ferrari! ¡Pégame, Guido! ¡Fuerte en la cara! Tremendo auto. No, imposible. Del 1 al 5 en el ranking de desastres. ¿Qué número le pones? Ah, 5. ¿5? No, cuando la perdieron, no había olvidado la ronda esta. No lo podía creer. Por encima como se abre con la USP, boludo, corriendo. Al ruso no le dio la Sensi, me parece, para bloquearlo. Casi se disloca el hombro, dijo. Sí, sí. Casi lo pierde. Bueno, espero que a todos les haya gustado cómo reaccionamos a nuestros desastres de jugadas. Otras estuvieron buenas, otras estuvieron malas, pero espero que se hayan divertido. Abajo van a aparecer todas las redes de Furus, así que síganos y gracias a todos los que nos apoyan. Gracias. Gracias. Estuiest�any. Olimpo. Síganos y comunidad. Gracias.